Está con nosotros el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Carlos Allen, a quien le doy la bienvenida y las felicitaciones por haber llegado a ese punto de encuentro el pasado fin de semana y haber evitado algo que hubiera sido catastrófico para el desarrollo económico de Panamá. Ingeniero Carlos Allen, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias. Bueno, ¿qué implica esto y cuáles van a ser ya con cuatro años, por lo menos, de tranquilidad en la parte laboral? ¿Cuáles van a ser los principales retos y, sobre todo, cuáles van a ser las principales ventajas que va a tener o cómo se ve el mundo de la construcción para estos próximos cuatro años? Gracias, Fernando, por darnos el espacio. Las implicaciones de lo que se negoció el domingo para nuestros trabajadores es que el salario base actual aumenta en cuatro años para el ayudante general en 28 centavos, para el principiante en 32 centavos y para el calificado en 40 centavos. Esto equivale, Fernando, a un 6% de aumento en los cuatro años. Si lo miramos anual, es un y medio por ciento anual. De alguna manera, con este aumento, el trabajador equilibra el alza en la comida, el alza en todos los productos básicos para poder sustentarse. Para las empresas, estabilidad. Tenemos reglas claras de aquí a cuatro años. Podemos proyectar presupuestos muy bien definidos. Y las reglas del juego están ya atrasadas. Para el país, ni decirlo, Fernando, una huelga hubiese sido catastrófica para la economía. Nosotros tomamos mucho en cuenta este factor. Y hoy, como bien dices, hay una estabilidad del país. En general, el público está contento. Hemos recibido mucho apoyo de los gremios más importantes del país, en donde nos han apoyado en esta decisión que hemos tomado en pro de las empresas, en pro de la industria que puede soportar estas alzas, y en pro, obviamente, de nuestros empleados y nuestros trabajadores que se fajan día a día en las obras. El ingeniero Blandón está con nosotros, Carlos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Un placer de regenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Le quiero hacer una pregunta. Le recalco que creo que no solamente en Panamá, creo que en la región latinoamericana, este acuerdo entre empresarios y trabajadores, con un sindicato fuerte, con un gremio empresarial fuerte, es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer para resolver el programa de la empleada. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas cree usted que debemos hacer nosotros, los panameños, para impulsar el sector de la construcción en sus dos vertientes? A, en la vertiente de las construcciones de la infraestructura que hace el gobierno, y B, en la vertiente de las inversiones privadas. ¿Qué tenemos que hacer para atraer inversiones a la construcción local? ¿Y qué tenemos que hacer para desarrollar la inversión pública? Porque ella es la que a su vez genera, si hay un sector que tiene influencia en el empleo, ese sector, uno de ellos, es el sector de la construcción. Gracias por la pregunta. En el sector privado, definitivamente cerrar esta negociación de convención colectiva, esto le da a los inversionistas locales y extranjeros, como bien dije, de poder presupuestar sus obras, de saber cuáles son los salarios de aquí a cuatro años, y ya tener la confianza de que el país está en recuperación. Lenta, pero es una recuperación evidente, capaz, apuesta, a que de aquí al 2023 nosotros tengamos los niveles de economía del año 2019, que bien se encontraba en una baja, pero era muy superior a la economía que tenemos actualmente. Tenemos mucho inventario de locales comerciales, de residencia, pero poco a poco nosotros somos optimistas en que esto se va a ir colocando. En el sector privado, ingeniero, a su pregunta, nosotros hemos conversado con las autoridades de gobierno de que le den oportunidad a las empresas panameñas, de que posicionen a las empresas panameñas en su gestión de inversión. El gobierno en este momento tiene obras en ejecución arriba de los 7 mil millones, están licitando obras de 50 a 50 y a de mano, por encima de los 1.300 millones, y se ha logrado el cometido. En este momento la contratación mayor es a empresas panameñas, eso evita la fuga de divisas, todo se debe quedar en el país, debe haber mucho más circulante en el país, y esto nosotros estimamos que puede ayudar a lo que usted bien dice de la reactivación. El gran problema es, toda esa construcción, si uno lo ve, sigue siendo el triángulo Panamá-Colón-La Chorrera, donde se está llevando todo esto a cabo. ¿Qué pasa con el resto del país? Y que esa obra pública y también las inversiones privadas lleguen a todos los lugares del país, para evitar lo que tiene 30 años o 50 años está sucediendo, de esa gran migración desde el interior hacia la capital. Fernando, en provincias centrales se están desarrollando muchos proyectos privados de interés social. ¿Te sorprenderías ver en Chiriquí más de 50 proyectos de interés social? Igual en Veraguas, igual en la provincia de Herrera, Los Santos, Opleo. Se está desarrollando en el interior del país la obra pública, la inversión del Estado en las áreas educadas del Toro, de Chiriquí, de Veraguas. Como te dije, solo el Ministerio de Obras Públicas ha gestionado un programa de más de 1.300 millones en obras. El Ministerio de Vivienda no se queda atrás. La provincia de Colón tiene inversiones arriba de los 600 millones de evalúas. Esto es positivo. Como bien te dije, la recuperación es lenta, pero es evidente. Nosotros estimamos que en el 2023 logremos alcanzar los niveles del municipio. José. Indiero, yo mido la velocidad con que se desarrolla el sector en función de algunas variables, entre ellas, por ejemplo, la venta en cemento. Todavía estamos lejos de llegar a los lugares donde estábamos antes. Yo le hago una pregunta. En materia financiera, ¿cómo están nuestras empresas de construcción y la banca local para conseguir financiamiento y poder invertir en áreas importantes? Una de las grandes preguntas nuestras, por ejemplo, es la falta de inversiones en agua, en agua potable. Falta de inversiones, por ejemplo, en carreteras de producción, en riego. ¿Cuál es el nivel de disponibilidad que tienen ustedes como empresarios en el sector bancario actualmente? Es positivo, ingeniero. La banca panameña está muy líquida, está muy sólida. Esto se ha evidenciado más que nunca en este periodo de crisis. La banca panameña está apostando a las empresas panameñas. Todo este programa de inversión que tiene el Estado cuenta básicamente con el respaldo de la banca local. Algunos bancos extranjeros, obviamente, por el grado de los niveles de inversión que estamos hablando. Pero nos sentimos muy apoyados con la banca privada panameña. Con respecto a las inversiones en agua, nosotros la semana pasada nos reunimos con el director de Ucrep, donde nos planteó su gestión de inversión de aquí al 2024, horas arriba de los 400 millones que va a sacar este año, en donde obviamente las empresas panameñas, empresas de CAPA, se van a preparar para participar en estos proyectos y Dios mediante poder ejecutarlos. Hay algo que también es de preocupación para todos, y es el suministro de materiales y el costo de esos materiales, no solamente por el problema de logística que hay, sino el de guerra. Aluminio, hierro y el diésel, que va a recibir un aumento importantísimo este viernes, va a subir casi 30 centavos el galón, y obviamente esos costos encarecen todo. ¿Cómo están las gentes? Esto dificulta todo el ciclo, Fernando. Hasta presupuestar en este momento ya se le pone periodo de vencimiento a una oferta. Cuando antes, comúnmente una empresa constructora mantenía una oferta tres meses, seis meses, en este momento ya tú no puedes mantener una oferta más de 30 días. Casos como las voladuras, los proyectos viales, tú no puedes ni siquiera dar un precio en una semana, porque Rusia era el principal proveedor de la materia prima de este tipo de actividad. O sea, el acero, todo lo que es el PVC, todo esto está impactado por un alto costo del flete. Y el problema del flete básicamente radica en una disponibilidad de conseguir básicamente un cupo en el flete. Y eso es lo que ha encarecido en mayor cuantía los materiales de la construcción. Los materiales y obviamente el equipo de construcción y sus repuestos. También hay un problema de logística en los repuestos de automóviles. Imagino que ustedes deben tener los mismos problemas en el equipo pesado que utilizan para las construcciones. Lo has dicho tú, Fernando. Tenemos equipos pesados que ni siquiera pueden salir de talla porque no hay repuestos y los proveedores no tienen cómo responder. Eso, ¿cómo se contiene para que eso no encarezca el precio final de una casa, por ejemplo? Es decir, ¿quién va a terminar llevándose ese costo indirecto para que no se encarezca un proyecto de construcción? ¿Y cuál es el tramo de construcción de casas que ahora mismo está moviéndose bien y que ustedes ven como que va a servir para un poco empujar la economía hacia adelante? El bracket de construcción, Fernando, está de 80.000 a 180.000 o algo más. Esa es la masa de proyectos que en este momento está apostando al mercado local. A lo que preguntas, de encarecer las viviendas, ya estamos viendo el alza en el acero del 100%. Hemos visto un alza en el combustible arriba del 50%. Obviamente todo esto impacta un costo. Hablamos de presupuestos, de costos directos, indirectos, y un margen que deben tener todo promotor, lógicamente. Y todo esto definitivamente que sí. José. Yo creo que en materia de inversiones, ingenieros, creo que es importante que nosotros podamos hacer quizás el sector de la construcción con más esfuerzos en áreas como, por ejemplo, Enveraguas, en áreas como, por ejemplo, Arraeján, porque no toque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros ahí en los problemas de infraestructura, que la mayoría de veces son obras civiles que no tenemos que construir. Usted ha conversado sobre el gobierno, de cómo ampliar la cartera de inversiones en esta área importante, sobre todo cuando los Estados Unidos está hablando de un programa de inversiones en infraestructuras para toda nuestra América. y estamos tratando de buscar una especie de coalición internacional. Nosotros tenemos proyectos que ofertarle a ellos para, por ejemplo, en el sector electricidad. Nosotros tenemos que mejorar nuestras líneas de transmisión para poder vender electricidad, porque todo eso conlleva desarrollo de infraestructura que permita que nuestras compañías puedan hacer proyectos y generar empleo. Sí, el mayor reto en aguas, ingeniero Blandón, por parte de Lidán, ingeniero Ducred, es el área oeste. Este es un área que está súper poblada, súper desarrollada. Y lo que le hablé, la inversión de Lidán que nos manifestó, va concentrada en un alto porcentaje en esta área. Y esto daría solución inmediata a corto plazo o a mediano plazo al problema de aguas. En materia vial, como le dije, el programa de inversiones del Ministerio de Obras Públicas entendemos que contempla mucho el área oeste. En Veraguas hay inversiones importantes y en Chiriquí de igual manera. Bueno, nosotros apostamos a que de aquí al 2024 pueda desarrollarse una cantidad de proyectos importantes, como bien le dije, y las empresas panameñas y las empresas de Acapac están listas para esta ejecución. Bueno, don Carlos, enhorabuena a ustedes por esa negociación llegada a buen término y sobre todo la paz, que es lo más importante, y sobre todo la estabilidad en un momento de tanta incertidumbre como en la actual. Gracias. Carlos Allen, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, con nosotros. Gracias. Gracias.